Bueno, tenemos a Liz Mendy. El Jan, tenemos a Liz Mendy ahí. Adelante, Liz Mendy. Capacito, eso está caliente por ahí. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente me encuentro en el sector Capacito, en San Francisco de Macorís. Específicamente en la calle 5, donde como pueden observar en las imágenes, aún permanecen los escombros ya de los disturbios producidos en el día de ayer, donde la barriada se lanzó a protestar para exigir que sean liberados unos cuantos jóvenes, los cuales fueron apresados, acusados de participar en las intensas balaceras que ocurrieron en el sector San Martín el domingo y el lunes por la noche. Ahí pueden observar en sus imágenes cómo todavía permanecen estos escombros de los neumáticos encendidos y el gran cúmulo de basura que lanzaron los manifestantes en el día de ayer. Repetimos para exigir que sean puestos en libertad estos jóvenes que fueron apresados. Algo que hay que destacar, señores, y es que en toda la mañana de hoy y anoche, el sector San Martín, todo transcurrió totalmente en calma. Los vecinos dijeron que aseguraron, verdad, detrás de cámara que no se han producido ningún enfrentamiento de disparo, lo cual ya ha empezado a llegar la tranquilidad poco a poco a esa barriada. Luego que en diversos días consecutivos, miembros del DICRIN y de la Policía Nacional realizaran un amplio operativo en todo San Francisco de Macorís, no solo en el sector San Martín, sino en múltiples sectores, apresando a una gran cantidad importante de personas involucradas de participar en estos tiroteos. Y repetimos, en el día de hoy, el sector San Martín amaneció completamente en calma. Lo propio ocurrió en la Bienvenido Fuertes Suárez, donde en el día de ayer también se incendiaron muchos neumáticos y se obstaculizó el tránsito por un largo rato. Y a primeras horas de la mañana de este miércoles se pudieron observar miembros del Ayuntamiento Municipal, los cuales procedieron a retirar los escombros y ya el tránsito ha empezado a fluir de manera normal en la Bienvenido Fuertes Duarte luego de los disturbios del día de ayer. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias Arizmendi por las informaciones. ¿Qué mensaje es ese de este grupo de vándal? Bueno, la autoridad tiene que plantarse. Si no se planta, la autoridad tiene que plantarse. Si no se planta, nos van a coger la ciudad. Sí. A que lo sepa.